Música Pon en tu vida un rayito de luna para alegrarte el corazón Canta conmigo esta alegre rumba, baila en grito sol Vive la vida y deja la tristeza que el nuevo día brille en ti Que no se empañe tu dulce sonrisa, vive este feliz Despierta ser que habita en ti, que siente ganas de volar No me detenga, deja de salir, porque mañana se puede y morir Llena tu vida de mil ilusiones por las que tengas que vivir Nunca es tarde, si la dicha es buena, todo es para ti Vive la vida y deja la tristeza que el nuevo día brille en ti Que no se empañe tu dulce sonrisa, vive este feliz Despierta ser que habita en ti, que siente ganas de volar No me detenga, deja de salir, porque mañana se puede y morir Despierta ser que habita en ti, que siente ganas de volar No me detenga, no me detenga, deja de salir, porque mañana se puede y morir No me detenga, deja de salir, porque mañana se puede y morir